La Diputación Permanente aprobó este miércoles el calendario de comparecencias de los 15 secretarios que conforman la Administración Pública Estatal. Comparecerán en el Centro de Convenciones durante una semana a partir del lunes 11 de agosto. Hoy dimos a conocer el calendario de la comparecencia de los servidores públicos estatales para ampliar aquellas dudas que surjan en los diputados del informe que presentará el Ejecutivo Estatal el 7 de agosto. Ahí es el marco para poder preguntar y ampliar las dudas que surjan. El primero en comparecer será el secretario de Finanzas Tirso Rodríguez de la Gala el lunes 11 de agosto junto con María Luisa Zagún Arcila de Administración y Alicia Crisanti Villarino de la Contraloría. Por la noche comparecerá Enrique Escalante Arceo de CEDICO. El martes 12 de agosto expondrá el secretario de Educación José Martín Farías Maldonado. El de Cultura, Carlos Vidal Ángeles. El de Pesca, Fernando Sadekabat. Y la secretaria de Medio Ambiente, Evelia Rivera Arriaga. El martes 13 de agosto será turno de la secretaria de Turismo, Vania Keleger Hernández. Y de Miguel Ángel Zulup Camal, secretario de Desarrollo Social y Regional. El jueves 14 expondrá Alfonso Cobos Toledo de Salud. El secretario de Gobierno, William Roberto Sarmiento Urbina. El secretario de Seguridad Pública, Jackson Villasís. Así como el procurador, Arturo Ambrosio Herrera. El ciclo de comparecencias cerrará el viernes 15 de agosto con el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis González Curi. Con imágenes de Manuel Luc, para Telemar Noticias, Eduardo Canché, Santa María.